Asco hacia sufre, la comedia jurídica con la que el teatro libre abre nuevamente el telón. La toma del Palacio de Justicia cobra protagonismo de nuevo a través de Elena Urán, que junto con Mario Mendoza compartió en una charla detalles sobre su historia. Inspirada en su vida cotidiana en sus estados de ánimo, Ana María Laroque resuena en la capital colombiana a través de sus nuevos sencillos y de su iniciativa en conciertos virtuales como artista independiente. Las Madres de Falsos Positivos convocan a manifestaciones a nivel internacional para reclamar justicia al Estado colombiano. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión. El noticiero cultural de la capital. ¿Cuáles son los acontecimientos culturales y artísticos que debería conocer? Descúbralo junto a nosotros en esta nueva emisión. Teatro, literatura, música y paz constituyen la oferta de eventos e historias contadas por nuestros periodistas en esta ocasión. El teatro vuelve a vivir el telón con una nueva comedia. Diana Silva, ¿de qué se trata? Asco hacia sufre, una obra de formato virtual y presencial que narra de manera cómica la realidad de la justicia colombiana. Esta es la propuesta del Teatro Libre. Asco hacia sufre es una de las obras con las que el Teatro Libre espera poder llamar la atención de todos aquellos que buscan un plan diferente para disfrutar de las tardes y noches capitalinas. El dramaturgo que fue parte de nuestro grupo, que se llama Juan Diego Arias, quería hablar sobre un problema muy colombiano, pero no quería hablar sobre la temática de la violencia, el desplazamiento. Digamos que hay cosas que en ese sentido de las que ya se ha hablado mucho, quería hablar de algo nuevo y encontramos que si hay un problema en este país, de verdad es el fondo del problema en este país, es la corrupción. A partir de ese llamativo nombre y con una situación particular entre un fiscal y un abogado, buscan hacer reír al público con las maniobras que suelen pasar por debajo de la mesa de los procesos jurídicos. Son palabras que aparecen en un salmo, donde el salmo dice que Dios hará llover sobre los malvados ascuas y azufra, castigar a todos los malvados. Y es una obsesión del personaje principal, este fiscal, es una obsesión, esa idea como del fin del mundo, del castigo final de Dios por todos nuestros pecados, castigo que nunca llega y eso también nos hace tambalear un poco en su fe y en su manera de ser. El teatro libre ahora está a cargo de los actores quienes esperan mantener ese regreso presencial, porque aunque la virtualidad los ayudó a reinventarse, está muy lejos de la verdadera experiencia teatral. Mi vida y el palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985 son el recuerdo vivo de la pérdida del padre de la autora y del caos histórico que vivió Colombia en épocas de violencia. Claro que sí, Laura, en este conversatorio Elena Urán, a través de una historia que sigue viva, pretende que la memoria perdure no solo con este relato, sino que se cree una conciencia a partir de un hecho histórico que todo el mundo debería conocer en el país. La toma del Palacio de Justicia y el misterio de la muerte de Carlos Horacio Urán conmocionó a Colombia y cambió el rumbo de la vida de Elena Urán. Se ve, hay unas imágenes que aparecen 22 años después, donde se ve que a él lo reciben dos soldados, se alcanza a subir a una camilla y después no sabemos qué pasa. El caso de su padre es uno de los tantos misterios que dejó este hecho. Nuevas versiones aparecen 22 años después y Elena, por medio de la escritura, logra hacer catarsis publicando este libro. Yo pienso que en el momento en que tomé la decisión o que voy a escribirlo, quizás no estaba muy consciente de todo el impacto que iba a tener eso a nivel emocional. Sin embargo, yo ya estaba en un punto en que yo decía, yo necesito contar esto, yo necesito sacar esto. Un libro que consigna no solo una historia personal, sino que cuenta con investigaciones sobre uno de los episodios más traumáticos que ha vivido Colombia, espera que la literatura haga lo que la justicia no pudo. Ahora vamos con unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, espere cantautora virtual. La cantautora bogotana Ana María Lorc ha consolidado una base sólida en el indie pop y a través de su concierto virtual ha logrado cercanía con sus seguidores. Pues Manuela, para la artista, cada canción es tan personal que con su interpretación en el concierto virtual ha hecho vibrar a sus asistentes y asimismo sentir la verdadera esencia del lenguaje musical. Las emociones fueron las protagonistas en el concierto virtual de Ana María Laroc, quien a través de sus canciones hizo vibrar a sus espectadores. Nos tocó reinventarnos y formar nuestro set para que virtualmente se viera igual o muy parecido, para que la gente que esté detrás de la pantalla pues lo sienta como la misma vibra, la misma energía. Entonces dijimos como bueno, pues si estamos haciendo esto para eventos que eran como por lo general serenatas o bueno, cosas más privadas, ¿por qué no hacer algo ya de Ana María Laroc como artista? El indie pop ha sido para el artista su motor y en el formato streaming encontró una alternativa para regresar a los escenarios y conectar con su audiencia. Espero no llorar durante la canción, pero si lo hago pues... Después de estar tocando en un concierto virtual con ella hay muchas, muchas cosas como el hecho de sentarse uno a componer horas y horas, de estar detrás de un computador produciendo una canción y siempre como con ese pensamiento de que la motivación de Ana María es tan grande que en verdad lo motiva a uno y lo hace acelerar a uno de los motores y decir sí, yo también quiero que esto salga muy chévere. El equipo de trabajo, la Escuela de Música EMAT y su familia son la base sobre la cual Ana María construyó su proyecto musical en medio de la pandemia. Tras el nuevo informe de las ejecuciones extrajudiciales, las madres de falsos positivos exigen justicia y perdón. Santiago Gómez nos amplía la información. Efectivamente, Laura. En esta oportunidad el colectivo MAFAPO exigió conocer la verdad sobre las 6.402 ejecuciones extrajudiciales reveladas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante más de 13 años el colectivo MAFAPO se encuentra buscando la verdad sobre la muerte de sus hijos. Hoy decidieron plantarse ante la JEP para alzar su derecho a la verdad, exigir perdón y no dejar en la impunidad las 6.402 muertes reveladas al país. Hoy estoy acá porque estoy apoyando a la JEP en la búsqueda de más crímenes de lesa humanidad, demostrándole al mundo que no solamente son 6.402 crímenes de lesa humanidad, sino que son muchísimos más. Las Madres de Falsos Positivos también convocaron movilizaciones en diferentes ciudades del mundo, como Melbourne, Londres, Barcelona, Buenos Aires, Montreal y Vancouver, para realizar conmemoraciones a las víctimas de este crimen. Del Estado colombiano esperamos la verdad, que se apiaden de nosotras, que somos unas madres, que teníamos nuestros hijos y que no eran ningunos guerrilleros, por lo que lo mataron. Pero nosotras aquí, gracias a la JEP, estamos visibilizando más. Con su premisa, Tengo Derecho a la Verdad, las Madres de Falsos Positivos seguirán preguntando qué pasó con sus hijos, de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar a ortegonge.javeriana.edu.co Recuerde que puede ver más información en www.directobogotá.com o en nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.